No varía en las chicas, siempre hermosas quieren ser Pretendiendo no importarles y desearlo por dentro Al ponerse el maquillaje, late, late el corazón Pero sentido no tendrás y nadie lo nota Cosas como enamorarse, o como quien te gusta Atuendos que están de moda, finales que hay que estudiar Toda hora en cada día, semana tras semana Inevitable es al chica ser, no es verdad Problema puede llegar a ser, el por otro es dejarse confercer Tienen derecho a secretos guardar, por sus sueños siempre luchar La insegura chica ha encontrado al fin a su príncipe azul Buenos días, es una batalla campal, sonríeme y respóndeme Me gustas tanto que me retracto, otra mentira Naviales y más colores, aromas a miel que más debo hacer Días, tarde y noches, inevitable, si fuera poco Siempre estás en mi cabeza, mi imaginación empieza a volar Poco tiempo entre los dos no me rendiré Más linda seré así, yo te cautivaré Un poquito de este shampoo, tan malo no puede ser Una que otra foto ayuda, una sonrisa al posar Toda hora en cada día, ruidos hay divertida Inevitable es al chica ser, no es verdad La ansiedad que causan rumores, no puede evitarme preocupar Tan mal es bonita querer ser, quizás me debo de detener Las chicas seguras al enamorarse se vuelven más fuertes Mírame solo a mí y permíteme Contigo estar por siempre Quiero hablar contigo y sigo de largo Ni una palabra, ¿de qué sirve el maquillaje? Si termino rojo en un instante Sabes que eres el único en el que pienso Desde hace tiempo, claro que no puedo decirlo Ni una la nos hemos dicho Sentados lado a lado y aún así Espero tu sonrisa hermoso regalo Te equivocas, es todo lo contrario Otra mentira La convención que hubo en mi pecho Al mi voz abrirse paso hacia ti Me gustas tanto que me retracto Otra mentira La violencia y más colores Aromas a miel, ¿qué más debo hacer? Día, tarde y noche es inevitable Si fuera poco Siempre estás en mi cabeza Mi imaginación empieza a volar Poco tiempo entre los dos no me rendiré Más linda seré así, yo te cautivaré Más linda seré así, yo te cautivaré Más linda seré así, yo te cautivaré Más linda seré así, yo te cautivaré